¿Qué es la conyuntura económica? Los jóvenes son conscientes y saben que para que ellos tengan oportunidades, la coyuntura económica tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que hacerlo en un camino. Y para ello, en representación del Partido Popular, les he hecho constar ese hecho, les he trasladado las propuestas que en el ámbito económico el Partido Popular propone en Cantabria para mejorar la economía y crear empleo. Y en ese marco de mejora de la economía y de creación de empleo es cuando pueden empezar a ser creíbles las políticas sectoriales dirigidas hacia los jóvenes. Mi primer ejercicio con ellos ha sido contrastar la situación general y exponer las mismas propuestas que puedo dirigir al empresariado, a los sindicatos, a sectores profesionales, económicos, de cualquier ámbito, porque, insisto, o se mejora la economía en general, o bien no es posible hacer unas políticas sectoriales eficaces para algo que es eje en cualquier política y que tiene toda la transversalidad, que es la creación de empleo. Hemos entrado en la educación de una manera más singularizada porque las políticas para los jóvenes tienen una trascendencia especial todas las políticas educativas. Y hemos hecho un repaso de nuestras propuestas, de nuestro proyecto político en el ámbito de la formación profesional, de la mejora del bachiller, de la mejora de la formación profesional y desde nuestra voluntad y desde la planificación que estamos haciendo para que nuestra formación profesional alcance un nivel de excelencia a nivel nacional y sea referente. Vamos a apostar por la universidad en el camino que ha emprendido y vamos a acompañar desde la administración a esa parte de la administración que es la propia universidad en la mejora necesaria de la implantación del plan Bologna, decisión acertada de modificar procesos educativos en la universidad, pero que requiere también, y ahí están algunas de las quejas que me han expresado los jóvenes, requiere una decidida voluntad de implantación y unas reformas de carácter, no digo urgente, rápido.